¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. ¡Qué raro, ¿no? Que suba ahora Dragon Ball Xenoverse 2 cuando acaba de salir el The Breakers. Y es que esta noche vamos a realizar un directo de Dragon Ball The Breakers, a lo mejor a las 12 de la noche, seguro, sí o sí. Así que activad la campanita en el canal y seguidme en Twitch, que está en la descripción, porque lo voy a hacer en dos plataformas a la vez. Vamos a empezar desde nivel 1 hasta arriba en el Dragon Ball The Breakers, vamos a ir consiguiendo cosas, os voy a enseñar cositas, voy a empezar a subir vídeos, pero antes os tengo que enseñar el evento que hay activo de Dragon Ball Xenoverse 2. Tengo que dedicarle unas palabras. Como ya sabéis, ayer hablé de la actualización corta que hay en Dragon Ball Xenoverse 2 y demás, hablé de esta misión, de este evento, y este evento es en honor al Dragon Ball The Breakers. Nada más. ¿Qué podemos conseguir aquí? Pues la ropa de Oolong, dolor indecente, luchamos con célula en primera forma, luego vais a ver varias sorpresas en el combate, que os lo he grabado, y después podemos ganar diseños, la ropa de Oolong, podemos ganar ciertas cosas que, bueno, que pueden ser bastante interesantes aquí en el canal, ¿no? Os voy a dejar con el gameplay, os voy a dejar con todo esto, espero que lo disfrutéis, que le deis al botón de like, que activéis la campanita, porque esto es realmente espectacular, y sin vosotros esto no sería posible. Y atentos, porque esta noche el The Breakers lo va a petar. ¡Dentro vídeo! Chavales, estamos en el nuevo evento gratuito, donde podemos conseguir la ropa de Oolong. Estoy súper contento de tener, pues bueno, pues este trocito de gameplay en el canal. Recordad que vamos a hacer directo de Dragon Ball The Breakers, que tenéis que seguirme en el canal de Twitch, que tenéis en la descripción, ¿vale? Y en este canal activar la campanita, ¿vale? Dolor creciente. Aquí podemos conseguir la ropa de Oolong, que me gustaría conseguir, y vamos a ver este evento cómo se da, cómo funciona. No lo he jugado, por primera vez lo voy a jugar. Ya sabéis que en el Dragon Ball Xenoverse 2 estamos esperando el DLC número 15, que es el que... es la chicha, es lo que... lo que gusta. Pero bueno, vamos a enfrentarnos a este Cell en forma, digásemos... Primera, por así decirlo. Vale, 5 minutos de evento. Vamos a transformarnos en Supersean Dios. Bueno, yo le voy a dar candela a esto. A ver si nos dan la ropa de Oolong, que yo, como ya digo, no la tengo, y es que me gustaría tenerla, ¿eh? Me gustaría tenerla, la ropa de Oolong. Pero bueno, vamos a ver si es posible, ¿no? Sé que está el The Breakers en marcha, y sigo al nivel 1. De hecho, vamos a tener que jugar, hacer summons, hacer cosas. Os voy a explicar cómo funcionan en Dragon Ball The Breakers los summons y todo eso, ¿vale? Os voy a explicar cómo funciona, cómo va, qué sistema tenéis que tener para el Dragon Ball The Breakers y demás. Y el juego que conecta, pues con Xenoverse 2 directamente, ¿no? Es algo que es tremendamente espectacular. Tremendamente increíble. Y yo creo que Dragon Ball The Breakers lo vamos a disfrutar muchísimo en el canal. Pero ahora estamos con el evento de Cell en primera forma, donde puedes conseguir gratuitamente la ropa de Oolong, ¿vale? Bueno, para tener algo más en Dragon Ball Xenoverse 2, recordad que los eventos van cambiando, van haciéndose, y vosotros mismos podéis ir consiguiendo ciertos objetos que a lo mejor en algún momento no habéis podido conseguir. Yo, por ejemplo, no realizo los eventos, a no ser que regalen algo, tipo la ropa de Oolong y demás, porque yo ya lo tengo todo, es decir, como lo tengo casi todo, y lo que hay por ahí, pues no me interesa, pues básicamente lo que hago es jugar eventos que merecen la pena. Ya sabía que se iba a transformar. Ya sabía que se iba a transformar en segunda forma. Se iba a transformar en segunda forma. Y ojo porque este personaje no está en Dragon Ball Xenoverse 2. O sea, es decir, es un personaje al que te puedes enfrentar, pero no lo han añadido como personaje jugable. Algo que me llama bastante la atención, ¿no? Vale, estamos dando pa'l pelo. Lo que yo no sé es porque me pega a mí el tío. Lo que yo no sé es porque... Vamos, pero a nosotros que nos turre, a nosotros nos da igual, ¿eh? No me quita el target, ¿eh? Quiere absorberme. Cell en segunda forma quiere absorberme. Podría haber puesto este Cell, pero se ve que no quieren, ni lo van a hacer de momento. Y bueno, es un evento chiquitito para que consigamos la ropa de Oolong, que si la consigo bien y si no, pues ya lo pondrán en otro momento, digo yo. Lo que no he entendido muy bien, no sé si vosotros me lo podéis poner en los comentarios, lo que no he entendido muy bien es que la ropa de Cell, perdón, el personaje de Cell en segunda forma, no lo añadan como personaje jugable. Es algo que no he entendido. O sea, es decir, está en el juego, pero como personaje jugable, no. Hombre, podrían haberlo regalado. Le meten las mismas habilidades que Cell en primera forma, aunque sea. Y por lo menos lo tenemos ahí, ¿no? Y Cell se puede transformar en diferentes de estos, pero no... No sé, que es el personaje como enemigo, pero no como... Es la primera vez que lo veo esto. Es la primera vez que lo veo y no puedo tampoco daros una opinión ni decir nada al respecto. Como ya digo, es la primera vez que lo veo esto. Y me parece un tanto extraño, ¿no? Que se lance un jugador como enemigo, pero no como personaje jugable. Normalmente, pues todos suelen ser personajes jugables. Vale, versión perfecta. Se lo han currado, ¿eh? Se lo han currado. Lo han hecho bastante bien, lo han hecho bastante bien. Y yo creo que esto es en honor al Dragon Ball D-Breakers. El evento es bastante entretenido. Que se vayan transformando los personajes y demás, mola bastante. Creo yo que en este minuto 30, Cell nos va a dar por saco bastante. Entiendo yo, ¿eh? Entiendo yo, ¿eh? Que nos va a dar por saco bastante. Pero nosotros vamos a intentar ganarle. Vamos a intentar ir poco a poco. Y intentar hacer el mejor combate posible. Quiero recordar, gente, que estos días... A lo mejor hay días que no subo vídeo porque estoy preparando el setup de la habitación y demás. Y de mi nueva casa. Y ya estamos con la habitación gamer. Ya estamos preparándola y tal. Y todavía no hemos hecho... Todavía no hemos... Digásemos que he preparado nada. ¿Vale? Y estamos ordenando las mesas y demás. Mientras se hace la habitación. Y cuando esté toda hecha, pues ya prepararemos las cajas. Prepararemos todo. Y como digo... Me lo voy a comer. Lo sabía yo que en 37 segundos... A lo mejor ganamos el combate. Pero a mí... Me han zurrado bastante, ¿eh? A mí me han zurrado bastante. Este cel, al parecer, es cañero. Pero si aguantamos... Vale, si aguantamos... Yo creo que si aguantamos, todo bien, ¿eh? 20 segundos. Yo creo que los 20 segundos vamos a aguantar perfectamente. 20 segundos vamos a aguantar perfectamente, gente. De hecho, vamos a poner ya en gameplay. Porque vamos a adelantar bastante. Voy a intentar tirarle ahí... Aunque sean dos rugidos. A ver si me da tiempo. Venga, déjame tirar el otro. Venga, dale, dale, por favor. Dale, dale, dale. Bien, 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 bien. Le hemos dado. Perfecto. Cel está ahí un poquito cabreado. Pero... Me da igual, Cel. Me da igual lo que opines. Bien, pues este es el evento que tenéis. Esta es la ropa de Oolong que podéis ganar en este evento. Esto es lo que hay en Dragon Ball Xenoverse 2 ahora mismo activo. Ayer lo comentamos por encima por la nueva actualización que hay. No me han dado nada de Oolong. La ropa, pues, costará sacarla. Os animo a que la saquéis. Y si la conseguís toda entera, pues, me enviéis capturas a través de Twitter. Y nada, chicos. Muchas gracias por estar aquí. De verdad, por acompañarme en esta aventura. Por acompañarme siempre en Dragon Ball. Y nos vamos a ver con más Dragon Ball The Breakers. Cosmán Xenoverse 2. Activad la campanita. Seguidme en Twitch. Seguidme en todos los canales. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.